y me da mucho gusto saludar esta mañana a Tabata Vilar, ella es la directora general de la Canacine, que es la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica. Tabata, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Rodrigo. Saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por tomar la llamada. Primero preguntarte lo inminente que es el tema de los fideicomisos. Ha dicho Mario Delgado que mañana estarían buscando que se vuelva a votar. La semana pasada no ocurrió porque no hubo quórum, pero prácticamente se daba por un hecho, porque había avanzado en comisiones, etc. ¿Cuál es la postura de Canacine con respecto a ello? Bueno, pues nuestra postura es obviamente la visión de que esto es un retroceso y de que es muy lamentable pensar en que un fideicomisos con el que se han hecho películas tan importantes y que además representa nada en la bolsa de los fideicomisos, nuestros cálculos es que no son ni el punto 3% lo que el fideicine representa en la bolsa total. Y sí representa una derrama que se deja de hacer importante. La industria cinematográfica es de las industrias que más derrama tienen en otros sectores, en todos los sectores, en efectos multiplicadores muy importantes. Y además, pues eso, culturalmente es un retroceso muy importante. Entonces, se nos ha dicho el fideicine y las autoridades que se va a reemplazar junto con el FOPROCINE por un programa presupuestario, es decir, que va a estar en el PEF, ese dinero que ya no va a recibir el fideicine y que ya no se va a recibir tampoco por el FOPROCINE y que esto va a estar en el PEF. Sin embargo, pues no está, ¿no? O sea, cuando revisamos los proyectos, cuando las iniciativas que se necesitan cambiar para poder hacer esto no se están aprobando, no se están pasando. Entonces, tenemos esta sensación de que nos están diciendo una vez más algo que dicen que va a pasar, pero que seguramente no va a pasar, ¿no? Entonces, nuestra postura es que no se... ni un peso menos, ¿no?, al apoyo al cine. Eso es como lo más importante. Claro. ¿Qué significa el monto del 0.3%? Es decir, ¿cómo dimensionar estos fideicomisos y algunos ejemplos, digamos, de lo que han ayudado a crear? Mira, es difícil saber bien cuál es el monto de los fideicomisos porque se manejan públicamente varios montos, ¿no? En algún momento el presidente habló de 250 mil millones de pesos. Hay un artículo del país que habla de 100 mil millones de pesos. No, pero me refiero a los de... No, no del monto total de los fideicomisos porque, como bien dices, por ejemplo, había una cifra que hablaba de 100 mil más el Fondo de Salud y Bienestar. Me refiero a los que recibe justamente la industria del cine, los que tienen que ver con ustedes. Lo que recibe la industria del cine son 250 millones, ¿no? No, 250 mil, ¿no? Ah, exacto. Ese es el monto y por eso es que sacamos este 0.3% porque lo sacamos dependiendo de cuál cifra de fideicomisos de la bolsa total, ¿no? O sea, el otro dato que se necesita para sacar el porcentaje, pues es variable porque se ha hablado de muchos números. Pero si pensamos nada más en el fideicomiso, en el fideicine, estamos hablando solamente de 75 millones de pesos. O sea, no es nada en comparación con el enorme bolsa que representan los fideicomisos. Y bueno, películas súper importantes, sobre todo a nivel industrial, porque el fideicomiso, a diferencia del Foprocine, el fideicine, tiene una lógica comercial. El Foprocine tiene una lógica mucho más comercial. El Foprocine, por ejemplo, sacó películas súper premiadas como El Violín y Fidecine, películas como No se Sceptan de Evoluciones o No se Sceptan de Evoluciones es la película más taquillera en la historia de México. Esa película hizo 500 millones de pesos en taquilla. Imagínense, o sea, si se recibió 10 millones de pesos, hizo 500 millones de pesos. Y obviamente, pues el retorno para el Estado en impuestos, en retorno para el Estado, pues en todo el retorno y generación de empleo y los impuestos que se pagan también por esos empleos generados, pues fue mucho mayor que los 10 millones que invirtió. Entonces, es un caso de éxito bien grande. Hay otras pelis que no son tan exitosas como esta, pero pues son más de 500 películas que se han filmado con el fideicine, ¿no? Y es, pues es un instrumento de política pública muy importante y más en estos momentos en donde se necesita reactivar economía y justo están tomando en muchos países al cine, a la producción cinematográfica como una manera de incentivar y crear. Ahora, creo que aquí hay un tema adicional que los ideicomisos en el caso particular de este funcionan porque ayudan a hacer presupuestos plurianuales. Una película no se hace solo en un año. Se lleva una, dos, a veces tres, cuatro, cinco años. Entonces, el hecho de que el presupuesto, el fideicomiso permite esta plurianualidad, que el PES no, el PES lo tienes que gastar en el año porque si no ya caíse en el sub ejercicio. Tienes que gastarlo de manera anual y el fideicomiso no, por un lado. Y por otro lado, el fideicomiso en este caso permite también la inversión o obliga más bien la inversión de los privados. O sea, digamos que el fideicine es una coproducción entre el productor, inversión privada, y el Estado, inversión pública. Entonces, si lo quitan un plumazo como es el objetivo, y eso aplica para todos los fideicomisos, pues mucha inversión privada se va a quedar volando porque el instrumento con el cual se conjuntaban estas dos inversiones pues ya no van a existir. Entonces, pues yo creo que viene una lluvia de demandas y de cosas porque los fideic que ya podrían estar por empezar pues no van a recibir la parte pública, ¿no? Y sí está la inversión privada. Por supuesto. Ahora, que mucho han señalado justamente como el resorte que impulsa estos cambios. Evidentemente estamos en un periodo de austeridad y entonces el gobierno federal está buscando obtener recursos de otros lados y ha encontrado en los fideicomisos una buena opción. Pero han argumentado que hay falta de transparencia y tal. ¿Qué hay en el caso de estos fideicomisos que estamos hablando en términos de ello, de la transparencia y de la gobernanza, digamos, de los mismos? Bueno, pues en la comunidad y en la industria siempre se ha percibido eso con una enorme transparencia. Justamente porque son socios, el productor tiene que ver cuánto le tiene que dar al fideicine de las películas que se han filmado, cuánto retorno tiene que tener y lo mismo, el productor tiene que estar viendo continuamente y todo, porque esto es bastante público, los dineros, digamos, para la generación de las películas. Y eso es bien importante, esa sociedad y esa generación de inversión privada que este instrumento genera. Ahora, yo creo que hay una enorme confusión respecto a los fideicomisos, la corrupción, etcétera. Sin duda venimos de experiencias terribles, de mucho robo y tal, pero el tema del fideicomiso, los fideicomisos utilizarlos para la inversión privada y para la generación de empleo, más que para la repartición del dinero que no nos va a generar riqueza. Tenemos que, en un momento de crisis, lo que tenemos que hacer es generar empleo, generar riqueza, no repartir dinero a los pobres, porque si no, no vamos a tener cómo seguirles repartiendo. O sea, no va a haber más dinero si no lo generamos. Entonces, pues sí, en los países desarrollados, justamente industrias como esta que tienen efectos multiplicadores y derramas tan importantes, es difícil encontrar una profesión que la industria cinematográfica no emplee. No es doctores, médicos, perdón, hermano, es lo mismo. Doctores, contadores, abogados, esos son empleos que no están directamente dirigidos a la industria, pero luego están los maquillistas, los carpinteros, los técnicos, toda la gente que se encarga de correcciones de color, de sonido, obviamente directores, actrices. O sea, uno se queda al final de una película y puedes ver la cantidad de letreritos que pasan de agradecimientos y de trabajo de la gente. Entonces, son industrias que generan mucho y que además es una industria que son de las ganadoras, digamos, en términos de que la gente se quedó en casa consumiendo productos audiovisuales, se acabó los catálogos y ahora pues están demandando más series y más cosas. Entonces, justamente que el Estado pueda ser socio, invertir en esto y recibir impuestos de esto y generar riqueza, que es lo que necesitamos en momentos de crisis, generar riqueza, ¿no? Pues se vuelve fundamental. Y por eso no hace sentido y más cuando es una cantidad pues tan íntima, ¿no? Sin duda. Por último, preguntarte brevemente, ¿cómo va las salas de cine? Sobre todo hace un momento comentaba que Cineworld, que es una compañía enorme, cadena, va a cerrar de manera temporal sus cines en Estados Unidos y Reino Unido porque dice, pues estamos perdiendo mucho a liquidez. ¿Cómo está el sector aquí en México en cuanto a las salas de cine? Pues va lenta, la recuperación va lenta. Están actualmente abiertos casi el 85% de los cines del país. O sea, ya está la infraestructura en su mayoría abierta, aunque con restricciones importantes de aforo, como sabemos, para mantener la sana distancia. Pero mira, del 25 de marzo, el 27 de septiembre, se vendieron 4.1 millones de boletos. En el mismo periodo, pero del año pasado, se vendieron 206 millones de boletos. O sea, es abismal la diferencia en cuanto a venta. Y pues, bueno, al final de cuentas, los cines han tenido que ir pagando rentas, en algunos casos las han logrado negociar, pero en otros no, y pagando salarios, ¿no? Porque, pues, por solidaridad, por supuesto, y también por un tema de responsabilidad, ¿no? De que la gente no esté en la calle buscando empleo en estos momentos. Entonces, lo que sí es que sabemos que es una cuesta, que íbamos a tener que caminar. O sea, no iba a ser como que sea de los cines y el 10, que ya todo está como estaba antes del COVID. Y lo importante es que ya la empezamos a caminar, ¿no? Entonces, esperamos que para diciembre, que también ya haya más material, porque eso es otro problema, que, pues, las distribuidoras no están ahorita liberando sus productos importantes, porque eso justo, pues, no lo van a poder recuperar con la situación como está, ¿no? No se vuelve rentable. Entonces, esperemos que en diciembre ya está, pues, vamos, empezamos con ocupaciones del 3%, luego nos fuimos como al 6% y ahorita andamos ya en el 10%, ¿no? Entonces, lo importante es que es una clara tendencia de que poco a poco la gente está volviendo y ya en diciembre, que estén los, pues, los blocos tres importantes, pues, ya esperemos estar lo más cercano al pre-COVID, ¿no? A la situación pre-COVID. Pues, Tabata, te agradezco muchísimo que hayas tomado la llamada. Muchas gracias, Rodrigo. Te mando un saludo. Un saludo. Que tengas una excelente semana y lunes. Igualmente para ti. Ahí escuchamos a Tabata Vilar, la directora general de la Cana Cine.